Hola amigos como estan? Bienvenidos a mi canal SuperAptialTV Y hoy estamos abriendo esta patineta que es de dos pies Amigos se puede parar uno, es de luces Miren amigos, es de luces Son de esta amigos Y estas son bien, bien buenas porque son velocidad A su velocidad, también tienen luces para cambiar Así que a mi me gustan amigos Así que vamos a abrir esta con cuidado Hola amigos, hoy traje un video espectacular Porque amigos, tengo esta patineta Y es así amigos Aquí dice que se hace velocidad de 1 a 10 segundos Trae una gran velocidad amigos Y también tiene luces en las llantas Aquí dice Y también dice, también mucha velocidad Dice en max velocidad Ahí, como pueden ver aquí Y aquí están las luces amigos Así que amigos, esta es de electricidad Y miren toda la caja amigos También trae esto Aquí como pueden ver son de estas Estas son bien grandes amigos Hasta hay una de una rueda amigos Así que esta es bien buena porque trae velocidad Es eléctrica Así que amigos, la vamos a abrir con cuidadito Porque no queremos arruinarla Wow amigos, miren Es espectacular Miren amigos Miren amigos Esto es muy bonito ¿Quieren que la saquemos amigos? En 3, 2, 1, 1, ya Vamos a ver si es que esta cargada Y tiene luces amigos Vamos a ver En 3, 2, 1, ya La encendimos Uh, ahí están amigos Ahí están amigos Las luces Como pueden ver Aquí están Se pueden cambiar también A eso Hasta pueden ponerlo de un color Ahí ve Y mi pregunta es ¿Cuál color van a querer ustedes que los ponga? Verde o rojo? Para todos los que están guachando Cómprense una de estas Porque estas son bien bonitas Amigos Como pueden ver Esta se puede sacar afuera El material es bien duro Como pueden ver amigos Esta es bien duro Y si la levantan Tengan cuidado Porque esto va bien rápido Miren amigos Y también se apaga cuando la levantan Así que tengan mucho cuidado Levántenla Levántenla Bien suavecita Porque si no Esto Le va a agarrar los dedos a ustedes amigos Así que Levántenla Bien suavecito amigos Y Esta patineta Es material duro Miren Y Y miren Amigos También se puede encender Y se puede usar afuera amigos Pero afuera Pónganse cascos Y también Para las rodillas También Porque si no Se rompen ustedes Y también Aquí pónganse Porque si no Ustedes se van a romper Y después ya Ya van Yo creo que ya van a tener miedo De irse en esto Amigos Así que Pónganse cascos en esto Amigos Y miren amigos Y miren amigos Abre Miren amigos Y otra cosa que le Quería decir amigos Es que Miren las llantas Aquí tienen las 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 cosas que no se deben hacer Con estas Y estas llantas Son de mate Yo creo que son De plástico Con hule Porque son bien Fuertes amigos Así que Cuidado con esta Y aquí dicen Las instrucciones Aquí para hacerlo Amigos Pero Lean bien Las instrucciones Porque si se equivocan Ya Se pueden golpear Ustedes Y yo Y todos mis ahorros Amigos Me los gasté Ya no tengo Más dinero Para hacerlo Amigos Así que Suscríbanse Si quieren ver Otro video Así Pero Yo voy a ahorrar Para más dinero Amigos Para comprarme Otra cosa Y bye Como vieron amigos Esta patineta Se enciende Así que Vamos a ver Si el dinero Valió toda la pena Si me puedo subir aquí Todos mis ahorros Se gastaron Como pueden ver Ahora vamos a ver Si es que Esta cosa Funciona Amigos Vamos a ver amigos Los vamos a ahorrar Del mueble Primero Para que Para que sea Bueno amigos Porque si no No lo podemos hacer No podemos hacerlo Wow Amigos Miren Esta cosa Si es bien Bonita Amigos Miren Aquí Se enciende Miren Va a gran velocidad Aquí Miren amigos Aquí también Se pueden dar En puertas Como pueden ver amigos Me están volando Uy Eso Y Y recuérdense Que se suscriban No se vayan No se vayan De mi canal Suscribanse Más Hasta que Lleguen A un millón Y Y Amigos Voy a hacer La última corrida En 3 2 1 Ya Pum Bien amigos Que rápido Así que Suscribanse Dejen un like A este video Y Y otra cosita más amigos Les quiero enseñar Cómo acelerar Y cómo pararse Y cómo hacerlo Para atrás Para acelerar amigos Tienes que doblar El pie para adelante Para que acelere Y para estarse recto amigos Tienes que poner El pie recto Y no tienes que empujar Nada Y también Así ve amigos Así se acelera Doblan el pie Para adelante Y para estarse recto Así Solo Estarse recto amigos Así Y otra cosa Para irse para atrás Se hace Estas cosas De sus pies Tienen que empujar Para atrás Así bien Para hacerse para atrás amigos Así que Ahora miren Acelero Me paro Y para atrás Así que amigos Para atrás Tienen que aburrirse bien Porque no chocan amigos Es con cuidado Y suscríbanse No se olviden De suscribirse De darle un like A este video Y Y Y También les pido Que se cuiden Con estos amigos Si se los compran Y ya estoy gastado De ahorro Ya no puedo comprar Más amigos Así que tengo que ahorrar Y bye amigos No se olviden de suscribirse